Música Bueno ya la pago en situación Yo saco la mierda del cajón Da igual cual sea la condición Mirar como brillosa es la exhibición Tras una última exhalación Antes de tirarte del balcón La cosa está negra pero sale el sol Cárcero, pulirte ahora y sacar el don Esto es una vaina aparte, esto es una vaina aparte Tú que vienes a contarme, soy una salida del parque Esto es una vaina aparte, esto es una vaina aparte Esto es una vaina aparte Yo nunca aprendo a golpe de látigo Lo hacemos grande del piso al ático Lucho por convertirme en un clásico Yo lo cocino porque soy rápido Tengo mi equipo que ya son básicos Esto está al nivel del sexo tántrico Juego en el game y lo gana automático Sago en la calle y mi suero automático Entro en estudio y mi promo automático Juego en el game y lo gana automático Juego en el game y lo gana automático Estoy viviendo rápido automático Two shots fly to max automático Lo que llegue pa' la mama es automático Comemos del mismo plato es automático Estoy viviendo rápido automático Lamba bónto blotispasda summa larves Tiny school tendical este yunma larves Caic Season got it Got a hocey poppin' on the gas Honey cheese, that summa nu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú dime dónde es que llega automático Juego en el game y lo gano automático Salgo en la calle y mi suave automático Entro en el estudio y mi flow automático Dime dónde es que llega 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 automático